Al salir a la cancha, muchachos, demuestren lo que vienen haciendo, nada más. ¿Está bien? Mucha gana, mucho ímpetu, demostramos la casa que tenemos acá, que somos fuertes, ¿vale? El aire que tenemos, como dije anteriormente, ya están corriendo, ya se soltaron, muchachos, y vamos a seguir así por esa senda, ¿está o no? ¿Eh? Vamos con todo hoy día, no nos guardemos nada, no nos guardemos nada, seguir con todo, ¿está? ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Está! 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 ¡Está ¡Vamos! ¡No manavian! ¡No van a laddar! ¡No renonore! ¡Nos derr拜es fluimos! ¡Dale, para, jodale, dale! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!